¡Pakry! ¡Pakry! ¿Qué quieres? Madre, madre, madre Me está llamando, me está llamando Madre mía chicos, que me he quedado un poco dormido. ¡Quieres! ¡Pakry! ¡Tenemos un gran problema acuático! ¿Un problema acuático? ¿Qué problema acuático? ¡Sí! ¡Muy grande! ¡Muy grande! ¡Un problema acuático! ¡Oh no! ¡Mis tuberías! ¿Están bien mis tuberías? ¡Pakry! Pero... ¿Pero tú no te das cuenta? ¿No lo estás viendo? ¡Uy! ¿No hay agua? ¡Oye! ¡Masi! ¡No hay agua! ¡Claro que no hay agua! Toda la agua está concentrada en otro punto. ¿Cómo que en otro punto? ¿En qué? ¡Mira! Chicos, no sé qué está... Eh... Eh... Pankry, la ciudad de Platanovilla está atrapada dentro de un muro de agua, de una pared de agua en Minecraft. ¡No me lo puedo creer, chicos! ¡Qué no te acaba de ocurrir! ¡Esto es algo increíble, Maxi! ¡Esto es una tragedia, Pankry! ¡Oh no! ¡Es una catatrofe! ¡No me lo puedo creer! ¡Es increíble, Maxi! ¡Qué es lo duro! ¿Qué va a ser de nosotros ahora? No tengo ni idea, pero lo que sí sé, Masi, es que necesitamos el apoyo de la gente ¡Que la gente reviente el botón de los likes! ¡Es verdad! Pankry va y comente muro de agua para saber qué es lo que ha pasado y para saber si podemos escapar de este muro! ¡Es increíble, Maxi! Pues Pankry, a ver, escapar como tal, no lo sé, nos podemos sumergir pero claro, es que estos son muchos y muchos bloques de agua y son muchos bloques de altura también. Yo lo que he escuchado que el agua con la altura cuando te golpea es como como... pero muy duro, o sea es increíble... ¡Exactamente! ¡Una cascada te puede destrozar! Sí, 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 sí Vamos a ver... Es que estamos rodeados por los cuatro costados, o sea no hay escapatoria, estamos atrapados por cuatro muros de lava Vale, espérate, espérate, espérate Esto si cubre la ciudad de Platanovía ¡Ya lo sé! Masi tenemos una solución, creo que si vamos por el túnel este de aquí podremos escapar creo que sí, muy bueno Claro, muy buena idea, claro, por el túnel Madre mía, Masi... ¡Puramente el agua no ha llegado por ahí! Menos mal que estoy yo, tío menos mal que estoy yo esto es una... Claro, pero como no tienes pelo ¿Puedo pensar? La cabeza piensa mejor ¡Claro que sí! ¡Vámonos! ¡Oh, oh! No me lo puedo creer, Masi ¡No me lo puedo creer! ¡No! El agua también ha llegado al túnel ¿Y ahora qué hacemos? ¡No lo sé! Mankiri, estamos totalmente atrapados no hay escapatoria tenemos que aprender a vivir y a convivir con lo que tenemos dentro de estas cuatro paredes de agua O sea... ¿Qué pasará cuando pasen? ¿Qué hay ahora mismo? ¡Muchos días! Esto no... Esto hay que intentar evitarlo Pues, Mankiri, tendremos que aprender a generar nuestros propios cultivos con las herramientas que tenemos ahora mismo con los recursos que tenemos tenemos que empezar a ahorrar todo De hecho, no corras, Mankiri Vamos caminando Hay que ahorrar energía Hay que ahorrar el esfuerzo Hay que ahorrar el esfuerzo Pero quizás Quizás haya una solución o más y quizás podamos cruzar el muro Al fin y al cabo es... Es que yo creo que eso es infinito, Mankiri Creo que todo lo que no es la ciudad de Protonovilla está inundado Ya, eso es verdad O sea, somos lo único que queda en Minecraft que no está inundado Es increíble ¿Sabes lo que me recuerda esto? Parecemos como Atlantis La ciudad esa debajo del agua Atlantis Oh... Pues sí, pues sí, Mankiri Pero... Alguien tendrá... Alguien tendrá que intentarlo, ¿no? Porque si no... Eh, espera, espera, espera A ver a lo mejor por aquí No... Es imposible No me lo puedo... No, no, no Es que ya te lo digo yo No es posible, Mankiri No podemos escapar Lo único... Nos podríamos sumergir en tal caso Vale... Pero... Es que hay que investigar qué es lo que está ocurriendo Qué es lo que está pasando Ay, Mankiri Yo... Yo me... Yo me puedo sacrificar A ver... Que sea por el... Por el viento de Plátano Villa Mankiri, no Tú eso no lo puedes hacer Lo tengo que hacer yo Que para algo soy el alcalde Si no lo soy el alcalde ¿Quién lo va a hacer? ¿En serio? ¿Lo harías? Vale... Pero el tema es... ¿Dónde puede...? El problema, Mankiri es que En la ciudad de Plátano Villa No tenemos aeropuerto Si no hubiéramos pillado un avión Y podríamos salir volando Pero es que no tenemos aeropuerto Eso es verdad, Masi Eso es muy cierto Ay... Bueno, a ver... Otra opción... Pero bueno, tengo una idea Vale... ¿Qué idea? Puedo intentar pasar el agua con el coche A toda velocidad A ver si consigo traspasar el agua Bueno, esa... Esa es la verdad que es buena idea Vale, espérate Voy... Súbete conmigo un momento Me subo, vamos para allá Vamos para allá adelante Que ahí pues... Pues creo que es donde... Donde el agua se ve mejor ¿Sabes? Donde yo creo que se puede... Se puede ir incluso sumergiéndose Exactamente Vale, mira Yo te voy a llevar aquí hasta el borde Y yo voy a venir Con carrerilla, ¿vale? Ok Vale, a ver Vale, ponte, por ejemplo Mira, aquí, ¿vale? Yo voy a venir por aquí Cuidado, 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 cuidado Vale Cuidado, cuidado, cuidado No te sumerjas, ten cuidado, eh Vale, vale No me sumerjo Voy a pillar carrerilla Por la ciudad de Plátano Villa Por nuestra libertad ¡Vamos! ¡Masi! 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 ¡Seguro que lo consiguen, chicos! ¡Seguro que consiguen! Estoy pillando carrerilla, Macri ¡Voy a venir desde la estatua del plátano! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Ahí está ¡Masi! 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 ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Allá que voy! ¡Pancri! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Voy a todos los cielos! ¡Masi! 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 ¡Masi el maletero! ¡Masi! 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 ¡No me lo puedo creer! ¡Masi! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Parece ser que el muro es infranqueable! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Esto es que va! ¡Va! ¡Esto es muchísima presión, chicos! ¡No! 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 ¡No me lo puedo creer! ¡Hay que pedir ayuda! ¡A ver! ¡A quién podemos pedir ayuda! ¡Mmm! ¡Ya lo sé! ¡A la PAO Patrol! ¡Claro que sí! ¡Esa es la única solución que nos queda, chicos! ¡No nos queda otra! ¡A la PAO Patrol puede solucionar este problema! ¡Así que venga! ¡Vamos a intentar pedir ayuda a la torre! ¡A ver si hay alguien! ¡Bueno! ¡Claro! ¡Hay algunos que quizás estén fuera de misión y no puedan entrar! ¡Y también hay otros que se habrán quedado aquí! ¡Así que venga! ¡Vamos a subir! ¡Ahí de verdad, chicos! ¡Estoy muy pero que muy nervioso! ¡Esto nunca había pasado que la ciudad esté rodeada de agua! ¡O sea! ¡De un muro de agua! ¡A ver por aquí! ¡Madre mía! ¡Desde la altura! ¡Cómo se ve! ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Esto es una pasada! ¡Eh! ¡Hola! ¡Hay alguien! ¡Hay alguien por ahí! ¡No me lo puedo creer! ¿Qué está pasando aquí, PAO Patrol? ¡Está todo lleno de agua! ¡He escuchado! ¡Espera! Quizás venga de abajo ¡A ver por ahí! ¡Nada! ¡PAO Patrol! ¡PAO Patrol! ¡Eh! Quizás venga... ¡Oh no! Al parecer el cartel de plazanobillas sí está bien pero por fuera está todo lleno de agua ¡A ver! ¡Estoy! ¡Estoy Raider! ¡Raider! ¡Eh! ¡No me lo puedo creer! ¡Hola Pankri! ¿Dónde estás? ¡No te logro ver! ¡Arriba de la torre! ¡No te lo vas a creer! ¡Raider! ¡Ah! ¡Hola Pankri! ¿Qué haces la torre de la PAO Patrol? ¡Pues venía a buscarte! ¡No me lo puedo creer! ¿Has visto lo que ha pasado? ¡Madre mía! ¡Oh no Pankri! ¡No me digas que has sido tú! ¡No! ¡Yo no he sido! ¡No! ¡Raider! ¡Espérate! ¡No subas! ¡Espérate! ¡Que ya ha bajado! ¡No subo! ¡Por aquí! ¡Ay! Bueno por si acaso vamos a pedir el ascensor ¡Pankri! ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Por qué hay como una especie de muro alrededor de la silla de la provincia? ¡Pues no lo sé! ¡Yo me he despertado y me he encontrado esto! ¿Tú sabes algo? ¿Dónde estabas? ¡No Pankri! Pero a lo mejor el que puede saber algo es el alcalde El alcalde... Podríamos ir a preguntarle Pankri Eh... Raider... Raider... El alcalde... ¿Qué ocurre Pankri? Ya no está entre nosotros ¡No! ¿Cómo? ¿Pero qué me estás contando Pankri? Como que el alcalde no se encuentra entre nosotros ¿Se ha ido a la ciudad? Intentó cruzar el muro y no pudo cruzarlo Raider ¡No lo pudo hacer! Entonces... ¿Estamos totalmente atrapados Pau Patrol? Eso parece Puedes ir a preguntarle a Chase Quizás él sepa algo Pero yo no tengo ni idea Voy a intentar contactar con quien sea Para ver si nos puede ayudar Vale Pankri Si no intentaremos hablar con Bob Esponja A ver si él nos ayuda a quitar el agua Eso sería muy bueno ¡Hasta luego Raider! ¡Hasta luego Raider! Madre mía chicos Está la ciudad en un gran problema Eh tío Estoy recibiendo muchas llamadas tío Vamos a ver ¿Cómo que se ha quedado atrapado en un muro de agua tío? Eso nadie se lo cree tío De verdad Chase Necesitamos ayuda Chase Ey ¿Qué pasa Raider? Estoy recibiendo un montón de llamadas No te lo vas a creer Pero estamos atrapados Todos los habitantes de la ciudad de Petrovilla ¿Eh? ¿Qué dices tío? Tu igual que la tontería tío Pero como lo haces No es ninguna tontería Chase Mira lo que hay ahí fuera No me lo puedo creer tío Esto es una verdadera locura Raider ¿Cómo puede ser esto real tío? Esto Estamos atrapados por un muro de agua Chase Ey tío Esto es una pasada tío Esto no No, no, no Me lo puedo creer Ey Es una water wall En inglés Si tío Pero, pero, pero Pero esto no puede estar pasando tío Esto Pues si que está pasando Chase De hecho me han dicho que Alcalde ha intentado cruzar el muro Y se ha muerto lo intento Chase Ey No me digas eso tío Pero esto es bastante peligroso Toda una tragedia Ey Vamos a ver ¿Cómo se ve desde la torre tío? Esto no me lo puedo estar creyendo tío Yo creo que el muro es más alto que la torre incluso Chase Ey ¿Qué me estás contando tío? Ey Espérate ¿Si es más alto? Ey Ya lo sé tío Podemos agarrar el vehículo de Sky Tío Claro A ver Vamos a ver por aquí tío Esto es una pasada tío Claro que sí Una buena idea esa Chase Ey tío A ver Esto Ryder Oh no es verdad Lo había olvidado Creo que el vehículo de Sky estaba en mantenimiento Chase No me lo puedo creer tío Justo cuando me lo dan Hay que ingresarle las afas Vale tío ¿Cuándo llegan las afas tío? No me digas Oh no Pues el mecánico tiene que venir de No tío Oh Chase No puede entrar a la ciudad de Platanovilla por culpa del muro de agua Estamos perdidos Chase Tío Esto es un verdadero marrón Ryder Esto es un marroneazo tío Es una pasada tío No me lo puedo creer Venga Vamos a intentar Ya ves Chase Pero ahora tengo una pregunta Si algún día llueve El muro se hace más alto Ey tío Pues esa pregunta es bastante buena No sabemos que es lo que pasará tío Igual que como ha aparecido puede desaparecer tío O a lo mejor Chase Si empieza a llover Esto se convertirá como en una piscina gigante Porque estamos encerrados por cuatro muros Ey no me digas eso Me da muchísimo miedo pensar solamente en eso tío Ey esto es una verdadera pasada tío Ha llegado el agua a todo el mundo de Minecraft Chase Creo que somos el único punto en el cual nos está lleno de agua Si tío Ey Ryder Vamos a intentar subir tío Arriba de la torre Ey esto es una pasada tío No me lo puedo creer Esto está pero 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 Eso puede ser muy peligroso Chase Rodeado de 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 un muro de agua tío Da igual Ryder Tenemos que verlo Un water wall Es increíble No me lo puedo creer chicos Oh no Vale Ahí hay un caballo tío Quizás tengamos que reunir absolutamente todos los animales Claro el arca de Chase Si tío Vale cuidado Casi Casi te tiro Vale venga vamos a subir ahí perfecto tío Muy bien Ryder Ey esto es una pasada tío No me lo puedo creer Ey es Ves Chase no se puede ver nada Es gigante tío El muro es demasiado alto Ey entonces no puedes pasarlo tío O sea el alcalde de verdad Ya no está entre nosotros Es una locura tío Me siento como si estuviera entre una pecera Chase Si fuera un pez Si bueno sé de alguien que a esto le gustaría a Zuma Pero bueno no está aquí tío Está de misión De hecho ahora mismo digamos que estamos nosotros dos solos aquí Chase Porque el resto están fuera de la ciudad de Platanavilla Ey no me lo puedo creer tío Con lo cual estamos incomunicados del resto de la Paw Patrol Es verdad las comunicaciones no llegan tío No llegan las señales tío A ver Oh no tío No me lo puedo creer Chase no se a quien se le ocurrió esta idea Pero ha sido una gran idea Si lo que querían era molestarnos Creo que nunca antes había visto algo así en Minecraft Chase Ya tío Puede ser la primera vez que vea un muro de agua en la historia Si tío Es la primera vez tío Un muro de agua aquí Es increíble tío Eso ha tenido que ser alguna mente privilegiada Chase Deberíamos de investigar Pues si tío Quizás Encárgate tú Chase Yo me quedo aquí en la torre Vale tío Vale Voy a intentar contactar con los perros de la Paw Patrol Tú investiga para ver si das con él Que ha sido el causante Chase Vale tío Have a trope Have a trope ¿Qué habrá sido tío? Tengo mis sospechas tío Quizás haya sido cosa de la bruja tío Quizás Haya sido cosa de... No sé de quién más tío Para hacer de Handin Oh no me lo puedo creer Oh no me lo puedo creer Justamente tío Esa risa No me lo puedo creer Chicos No me lo puedo creer Chicos Es que de verdad No, 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 no No puedo estar tranquilo aquí tío Por fin he colocado el agua Y ahora esta ciudad Está incomunicada ¡Hey tú tío! ¡Hola Chase! ¡Hola Chase! ¿Qué le ha puesto eso tío? ¿Qué le ha puesto ese muro de agua tío? ¿De qué estás hablando? No sé de qué muro de agua me estás hablando Que es muy alto Y están cerrando la ciudad Pues sí Handin Pero ¿sabes qué? Que tú mismo te acabas de quedar atrapado tío Así que sígueme tío De verdad Vas a la cárcel Que lo sepas ¡Hey! Yo, pero si yo no he hecho nada Soy inocente ¡Hey tío! ¡Me estoy viendo yo el agua tío! No me lo puedo creer tío Espera un momento Esto Que me lo he encontrado por el suelo No sé de qué muro de agua me hablas Eso, eso, eso lo creo Nadie tío Pero mira No puedes escapar de aquí Así que da igual tío Estás muy detenido ¡Au! 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 Bueno, pero ahora no podréis salir de la ciudad tampoco Sí Y a la Pau Patron no va a poder salvar a nadie Se van a quedar todos atrapados en estas cuatro paredes de agua ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, Handin, era la que sabemos que ha sido tú el que ha puesto eso tío No sé si sabes que se puede evaporar el agua tío Así que... ¡Ay! Esa agua es muy densa Suerte con eso ¡Ja, ja, ja, ja! Tú entra ahí Estás detenida tío Así no puedes hacer ninguna... Ninguna cosa mala tío Bueno, me habéis pillado Pero el plan sigue adelante Bueno, pero lo lograremos detener chicos Ahí te quedas tío Bueno, pues nada Hemos pillado al culpable chicos Así que ahora Pues seguramente Tenga que ir a hablar con la bruja tío No ha sido la culpable Pero seguramente Tendrá alguna solución Porque ha aparecido Un muro de agua aquí en la ciudad tío Nos hemos quedado atrapados Es una locura Durf... Del tecone Y eso es una locura